La Policía de Investigaciones de Chile ha dado inicio a la campaña Navidad Original, Navidad Segura, la cual, comandada por la Jefatura Nacional de Delito Económico y de esta brigada especializada, ha iniciado con la incautación de más de 6.000 productos falsificados que se estaban iniciando su comercialización para estas próximas fechas de Navidad. Esta incautación es sobre los 80 millones de pesos, estamos hablando de juguetes falsificados y ropas falsificadas ostentando marcas prestigiosas a nivel internacional. Fueron más de 5 locales donde se realizó estos procedimientos, correspondiendo a la detención de los 4 encargados de estos locales y dueños, los cuales fueron detenidos por la Policía de Investigaciones de Chile y puestos a disposición del Ministerio Público. Estos juguetes no cumplen los estándares de calidad internacionales ni tampoco los nacionales. Por eso, el llamado de la Policía de Investigaciones de Chile a los padres es que para estas fechas no rompamos los sueños de los menores de edad comprando juguetes falsificados. Comprar original es comprar seguro. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video